El próximo domingo son las elecciones mexicanas, podríamos ser un referente para América Latina, las elecciones mexicanas todo apunta a que va a ganar el candidato de izquierda, José Manuel López Obrador. López Obrador es la tercera vez que se postula a la presidencia de México, fue gobernador de la provincia del DF, de la capital mexicana, y bueno, tiene ideas muy diferentes a las que tiene la mayoría de los políticos en América Latina, un poco más cercano a la gente, como candidato de izquierda se le ha cuestionado mucho, llegaron los empresarios a decir que no se sentían seguros, él le dijo, ustedes siéntanse seguros, no hay problema, yo gobernaré para los pobres y para los ricos, y dice, hay quienes temen que yo llegue al gobierno, porque siempre han estado mandando y sienten que ya no van a mandar, pero sepan que nosotros vamos a gobernar democráticamente, y ha tenido que trabajar mucho en ese sentido. A pesar de su edad, López Obrador es un hombre que ha logrado conquistar sobre todo el voto joven, dicen que los votos de los muchachos más jóvenes de México se están inclinando por él, y hay encuestas que están dándoles como el seguro ganador en las elecciones del próximo domingo, hasta de más del 90%, es una barbaridad lo que están diciendo, dicen que tiene el 90% de posibilidad de convertirse en presidente, no significa que ese es el porcentaje que va a sacar, sino que ven que los votos le van a favorecer, la gran mayoría ve que él puede constituirse en el próximo presidente. Quisiera recuperar algunas de las cifras de estas elecciones, que son relevantes, como señal para América Latina, en un país que ha confrontado mucho con la violencia, México tiene una de las tasas de homicidios más altas del continente, es el país de América Latina más peligroso para ejercer el periodismo, se calcula que en esta campaña electoral, solo en esta campaña electoral, 132 candidatos a cargos menores y cargos medios han sido asesinados, para que tengan una idea, funcionarios electorales y todo en riesgo, hoy mismo el expresidente Leóner Fernández, como parte de la Comisión de la Organización de Estados Americanos, OEA, que va a estar presente en el proceso electoral de México, y he conversado con algunas personas de aquí que van a estar allá, que han sido jueces de la Junta Central Electoral, o que han estado vinculados a los partidos políticos dominicanos, que van a estar como testigos en este importante proceso electoral mexicano. Decía Fernández que le preocupa el clima de violencia que se está viviendo en México en este momento, aunque obviamente a pesar de esas denuncias, todo parece indicar que el proceso, digamos que en un nivel alto, no va a confrontar mayores problemas. Vamos a compartir con ustedes, por ejemplo, este trabajo de la revista Proceso de México, que es un buen referente a los que quieran estar enterados de lo que pasa en ese país, sobre las cifras de estas elecciones. ¡Gracias! 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 Se espera que a primeras horas de la noche del domingo sepamos quién es el presidente electo en México, por tercera vez López Obrador se presenta y esta vez sí que parece que ganará las elecciones, es lo que se ha estado documentando. Él es un politólogo, escritor mexicano político, con mucha vida activa desde hace décadas en la política mexicana, pensando diferente y poco a poco ha logrado llegar a conciliar un movimiento, Haremos Historia, es el movimiento que lo lleva, donde forma parte de varios partidos, incluyendo el de los trabajadores. Vamos a compartir una historia donde hablan los mexicanos, ¿por qué votan los mexicanos? ¿Cuál es la idea que tienen los mexicanos de las elecciones en su país? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué les mueve? Y nadie dijo que es porque le están pagando, que se sepa desde acá. Luchar contra la discriminación, reabrir un comedor infantil, asistir a los deportados, México se acerca a nuevas elecciones presidenciales y varios futuros votantes hablaron con AFP sobre sus preocupaciones y prioridades. Como Roberto Vivar, de 62 años, que votará por primera vez porque vivió desde niño en Estados Unidos. Desgraciadamente hasta ahorita no he escuchado de ninguno de ellos un plan formal que pueda ayudar a toda nuestra gente, nuestros con nacionales que vienen deportados, para que tengan una oportunidad de incorporarse como personas productivas, que puedan hacer una vida digna aquí en México. Para esta madre de un joven de Yotzinapa desaparecido, la prioridad es evidente. El caso de Yotzinapa, sabemos que hay muchos casos que han quedado impone, pero nosotros no vamos a permitir que el caso de Yotzinapa quede imponida. Catalina González quiere que reabran un comedor infantil en su comunidad. Volver a abrir la cocina que en la mañana los hijos, de nuestros hijos, que lleven desayuno en la mañana, que coman bien y luego vayan a la escuela los hijos de nosotros. Luchar contra la discriminación y mejorar la educación son otros reclamos. Que le invirtieran sobre todo seguridad y educación, principalmente educación, que es de la única forma que podemos revertir todos los problemas que tenemos en nuestro país. La discriminación que se tiene en nuestro país en todo tipo, ya sea sexual, sea de religión, sea por aspectos económicos también, creo que sería el mayor reto que tiene nuestro país. El izquierdista Andrés Manuel López Obrador corre como favorito. Si gana la contienda del domingo, tendrá que dar batalla a varios desafíos. Bueno, un poquito de la historia de López Obrador es la que compartimos ahora. Es un hombre que podría ser historia en el continente latinoamericano y siempre estamos pendientes de este tipo de casos y tener la influencia que ya han perdido los partidos de izquierda. Ustedes ven cómo terminó Lula en Brasil, el periodo de Cristina en Kirchner, Kirchner, la familia Kirchner en Argentina. Cómo terminó Dilma en Brasil sacada de la presidencia. Ustedes miran lo que está pasando en Venezuela, que es un caso caótico, y luego tienen Ecuador, donde su expresidente Rafael Correa, pese a las mejoras que hizo para la ciudadanía y demás, está acosado por denuncias hasta de corrupción. O sea, la izquierda latinoamericana no pasa precisamente por un buen momento. Sería de alguna manera con López Obrador la única figura relevante en este momento que llegaría a la presidencia. Les dejo con esta historia sobre su candidatura. Este martes, un sondeo de la firma G.A. Isa indicó que el candidato izquierdista mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien se postula por tercera vez, ha mejorado su popularidad y tendría un 37% de los votos. Esto mientras un estudio de la misma firma a finales de abril, indicaba que AMLO tendría el 29%. ¡Presidente! 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 La ventaja de López Obrador, exalcalde de la Ciudad de México, de 64 años, se debe a sus lemas electorales y las promesas de terminar con la corrupción, la privatización, así como ser firme contra Estados Unidos. Vamos a ser muy respetuosos del gobierno de Estados Unidos. Pero vamos a exigir también. Ricardo Anaya, el conservador que lidera una coalición de derecha e izquierda, le sigue a López Obrador en el segundo lugar con una diferencia de dos dígitos que varía desde 14 hasta 25 puntos porcentuales. Dicen que en política no se cometen errores, se comete un error y lo demás son consecuencias. Tanto Anaya como el oficialista José Antonio Meade, que está en el tercer lugar, tienen el respaldo de los tecnócratas y empresarios. Razón por la que son reprochados por los seguidores de AMLO al ser acusados de abusar del país. Anaya es un demagogo. Anaya y Meade pertenecen a la mafia del poder. Los dos han llevado al país a esta situación. Les voy a ganar. Aunque se unan, les voy a ganar. De este modo, todas las vistas están fijadas al tercer debate presidencial el 12 de junio, que como el segundo, se prevé que sea más bien un juego donde todos... Es una historia hecha a propósito por el periódico Milenio, a propósito cuando llegaron a debatir. Déjenme decirle que en México se debate y esos debates ocurrieron y en la mayoría le dieron como ganador a Andrés López Obrador. Los mexicanos que le vaya bien, los mexicanos de aquí y de allá. Hay una comunidad mexicana importante, en República Dominicana. Creo que es en su derecho al voto. Lo que sí no votarán, y han dicho desde el Instituto Electoral Mexicano, no son los mexicanos que se fueron al Mundial de Fútbol en Rusia. No podrán votar. Esos que andan paseando, y hay una gran cantidad de mexicanos, no podrán ejercer ese derecho. Pero en las delegaciones diplomáticas y demás, estaremos atentos, deseándoles a los mexicanos todo el éxito del mundo. Sea quien sea quien gane, pero México tiene que entrar en algún momento de su historia que sea más temprano que tarde en superar el caos que tiene, la situación sobre todo de violencia y de inseguridad, en un país que no era así, porque México no era así. Eso ha sido en las últimas décadas que hemos visto, sobre todo después de declarar una guerra contra el narcotráfico. Hemos visto cómo los hijos de los mexicanos mueren, la desaparición de 43 estudiantes que todavía permanece en la impunidad, tanta corrupción y tanta violencia que perjudica incluso el clima de libertades. Ser periodista en México es más peligroso que en cualquier parte de América Latina, y eso no puede ser. México ha sido por muchos años, digamos que un país de vanguardia, que señala y que marca y que pauta el camino de los demás países de América Latina. Uno quiere aspirar y espera y sueña con que ese México vuelva a estar en la delantera, de las libertades, de la igualdad, de las luchas que por mucho tiempo llevaron los mexicanos adelante. Hacemos el cambio, estamos regresando. Hay una joven golpeada, yo no voy a presentar su video, ese es un video que se ha vuelto viral, un video de una joven a la que su pareja le da una paliza. Supuestamente su pareja, me han confirmado que su marido, me han dado la identidad, me han dicho de dónde es, lo tengo plena con mente confirmado porque he hablado con un pariente en la mañana de hoy. Eso ha ocurrido fuera de este país, el hombre parece ser, no solo se conformó con darle golpes, sino con grabarla, ella se ve lastimada, sangrando en las manos y en los pies. Algunos de ustedes probablemente han recibido ese video. Yo no quiero revictimizar más a esa mujer que todavía está en una situación de riesgo, pero sí les hablaré de los pasos que se están dando y también sobre otra mujer que sí grabó su video, pero esta ya está en poder de las autoridades y está debidamente protegida. Le contamos de ambos casos cuando estemos regresando de esta pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!